Un final muy muy cruel, yo al final me ha tocado vivirlo en primera persona. Lo primero, pedir perdón a mis compañeros, a la afición, al valencianismo. Al final, para mí personalmente es una ilusión muy grande estar aquí, vivir lo que están viviendo y lo que vivieron. Me hubiera gustado vivir lo que vivieron mis compañeros el año pasado y por una acción de bar pues no la podemos vivir. Es decir, ya te digo, gracias a Dios, te llevo muchos años en esto, somos experimentados y hemos tenido muchos momentos malos. Y soy partidario de que los momentos malos es cuando más aprendo y más se aprende. Así que hoy jodidos, me voy a casa con la familia, jodido, pero mañana ya a limpiar la mente y a pensar en las dos competiciones maravillosas que gracias a Dios puedo vivir. Cada uno que piense lo que ellos quieran. Yo sí que es verdad que no llevo ninguna intención, me pega. He visto la acción, es un poco irrigurosa, pero al final es el VAR, es lo que nos toca vivir. Hace unos años lo pedíamos y ahora pues lo tenemos y es lo que nos toca vivir. Sí, pero eso es lo que nos dijeron, que no nos hiciésemos caso, no hiciésemos eco y que no todos los partidos y todos los árbitros sin apitar igual. Al final es una revisión que el VAR ha pedido al árbitro y el árbitro es el que decide, ha decidido que ha sido mano, desgraciadamente para nosotros, desgraciadamente para mí, al final acatarlo y ahora ya no se puede hacer nada. Este vestuario yo creo que ha vivido momentos muy jodidos, yo he vivido momentos muy jodidos y esto se levanta con la mentalidad adecuada, sabiendo que aún quedan dos competiciones maravillosas, que gracias a Dios podemos vivir y puedo vivir. Y a partir de ahí hoy volveremos a casa, pensaremos en lo ocurrido y mañana ya a tope para pensar en el partido contra el Getafe, que es muy importante para nosotros.